La pandemia a nosotros nos trajo la gran desventaja de tener que salir a trabajar y maniobrar de una forma imprevista y nos trajo el beneficio de poder hacer grandes obras, digamos que en otro momento es difícil de hacer porque cuando tenemos que invertir en salud generalmente queda relegado porque hay otras cosas generalmente que son prioritarias. Nosotros al tener la suerte de haber tenido un intendente que, digamos, tomó el riesgo porque al invertir a veces en salud es más riesgoso que beneficioso, asumió el riesgo y el compromiso, entonces tuvimos esta oportunidad de este crecimiento del hospital que nos conlleva otro crecimiento paralelo. El haber puesto la terapia intensiva nos permite abrir el quirófano, lo cual nos exige tener mayor tecnología en materia de diagnóstico y complementarios. Tuvo que crecer el laboratorio, tenemos servicios de bacteriología que no teníamos, hacíamos las PCR, estamos creciendo en imágenes, el tomógrafo, y esto nos ha hecho también crecer otras áreas que nos va demandando mayor espacio edilicio. Esta posibilidad de poder avanzar sobre este edificio que está muy cercano a nosotros, nos va a permitir sacar ciertos servicios que estaban siendo pequeños, que estaban distribuidos, ocupando lugares que quedaban en desuso en algunos horarios y que son muy importantes y nos demostró la pandemia que cuanto más autónomos somos, mejor servicio tiene la comunidad. Antes teníamos que viajar y se nos mostró que a veces no se puede, por más que tengamos voluntad y dinero. Y como vino la pandemia del coronavirus, puede venir otra pandemia. Entonces estamos haciendo un plan director como para que las obras queden y ya sean servicios instaurados y para siempre. Uno de los servicios que nosotros teníamos deuda era el hospital de día que le llamamos, que es donde se hacen los tratamientos de quimioterapia, donde se tratan a los pacientes oncológicos, los que son pacientes, son ambulatorios, pero son pacientes porque tienen una enfermedad y una enfermedad que conlleva riesgos. Entonces cuanto más limpio es el sector referido a contaminación bacteriana o circulación de pacientes con patologías, me refiero a limpieza, es mejor. Entonces generalmente en todos los lugares está descentralizado, digamos, del área de atención. Así que eso era un área pendiente que veníamos hablando con el jefe de oncología, el doctor Salum, y esto nos permite ahora planificar de acá hasta fin de año un servicio de oncología como para ponerlo, digamos, en marcha, no más de principio del año que viene, que lo tenemos acá cerquita. Eso va a permitir que la gente que esté haciendo tratamiento de quimioterapia ya no venga más al hospital, lo haga fuera del hospital como un tratamiento más. Esto también nos permite hacer otro tipo de tratamientos que a veces tenían que venir hasta el hospital para pasar medicación endovenosa, con suero. Hay tratamientos biológicos, más que se llaman, drogas biológicas para otras enfermedades, gastrointestinales, respiratorias, que ya no van a necesitar un simple hierro endovenoso. Alguien que tiene una anemia tiene que venir a internarse para hacer un hierro endovenoso en el hospital. De esta forma la haría en otro ambiente controlado y daríamos un mejor servicio. No obstante, vamos a poner también consultorios. Entonces vamos liberando espacio del hospital y vamos a hacer también una mudanza, digamos, del área administrativa, del área de Secretaría de Salud específicamente, librando espacio para el hospital, digamos, para los sectores del hospital. Y de esta forma también nos va a permitir ampliar nuestra farmacia como para poder hacer un acopio correcto y de esa forma también nos va a permitir un ahorro en dinero para poder comprar cuando tenemos las oportunidades y hacer acopio y que no nos pase como nos ha pasado en la pandemia, que teníamos que salir a pagar sobreprecio y conseguir cosas como podíamos. Entonces, este edificio a nosotros nos abre unas grandes puertas que no parecerían mucho en algún aspecto, pero sí para el funcionamiento del hospital y va a redundar en la calidad de atención para el paciente que necesite el hospital. Podemos tener más espacio en el hospital, vamos a tener mejores cosas y quien no necesite estar en el hospital va a tener una atención en un lugar adecuado. Y el lugar, digamos, ha sido reacondicionado y lo que hemos visto en esta recorrida que hicimos hoy es que, bueno, se ha remozado, se ha puesto en valor y ese espacio también le permite dar alojamiento a esos médicos que vienen a ser guardias acá, ¿no? Sí, los alojamientos hoy en el partido realmente son críticos. Nosotros cuando estamos teniendo por ahí o hacemos ofertas o tenemos solicitudes de que algún profesional se quiera instalar en el partido, tenemos la primer barrera que no hay un alojamiento para que alguien pueda venir y alquilar una casa para vivienda permanente. Sí, hay temporario, pero no permanente, hay muy poco. Hay gente que pueda llegar a tener valores para comprar, que sí hay demanda, pero la verdad que gente que venga a instalarse generalmente necesita un alquiler permanente y no hay. Y tenemos servicios que por ahí tenemos de guardias y en los hospitales grandes va habiendo lugares donde alojar a la gente. Nosotros no tenemos lugares donde alojar. En este momento, dentro de la planificación que estaba planificado para el año entrante, con el Intendente y Hacienda se ha hecho un esfuerzo económico como para instaurar la guardia activa en Cierra la Ventana de cara a su recategorización como hospital. Y en Cierra la Ventana está previsto el médico de guardia, tiene el alojamiento interno. Ahora, si nosotros tenemos que traer especialistas de afuera y tienen que hacer una guardia pasiva, por ejemplo, de otras especialidades, no tenemos donde alojar. En este momento, el Intendente está viajando a Cierra la Ventana para hacer, digamos, una presentación de esto y haciendo un relevamiento del lugar para proyectar obras futuras para esto. Nosotros hoy no tenemos la posibilidad en el hospital de proyectar estas obras y este sector nos daría la posibilidad, al menos hasta diciembre, de poder alojar gente que nosotros lo que necesitamos es en obstetricia, hay un pediatra que viene de Pihué, ginecólogos que vienen de Bahía Blanca, y nosotros teniendo alojamiento nos abre un espectro mayor como para poder seguir creciendo en especialistas. Como se dijo la vez pasada, ya hay especialistas desde hace un tiempo, pero digamos que esta apertura en este último año nos ha dado la posibilidad de ir incorporando más especialistas, siempre propendiendo que la gente no tenga que salir del partido para poder tener atención.